Así como para ti Liz y mi querido, vaya vaya, yo les tengo la solución, información muy importante, así es que ponga atención. ¿Sabías que la felicidad está directamente relacionada con la salud? En Vitametric te invitamos a vivir plenamente. Contamos con tecnología de origen francés, es complex, primer equipo médico certificado, único en México, capaz de detectar padecimientos antes de presentar signos o síntomas, un verdadero análisis celular, no invasivo, sin dolor y sin estar en ayunas, evita la urgencia médica porque te dice con tiempo si estás en riesgo de alguna enfermedad crónico-degenerativa como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y muchas otras más. Nos dice cómo están funcionando nuestros órganos. Las enfermedades se pueden prevenir, a mí me fue muy bien con el estudio, yo te lo recomiendo. Hoy es posible todo con Vitametric, llámanos al teléfono que aparece en pantalla, vive, sana, goza. Así es, señoras bonitas que nos ven en casa y fíjense nada más, tengo el 25, no es cierto, tengo el 50% de descuento para las primeras 25 personas que se comuniquen. Es que era 25 pero ya les subía el 50% porque yo me puse guapo el lunes. Señoras, fíjense nada más, esto incluye análisis celular preventivo, la consulta, una dieta personalizada, una terapia de desintoxicación del aparato digestivo, una terapia rusa para el dolor, inflamación y tensión muscular y una psicoterapia para reducir el estrés y lograr el equilibrio emocional para gozar de una excelente salud psicológica, mis queridos, triodinámico. Así es que por favor, señoras bonitas, vayan, aparten este 50% de descuento que es especialmente para toda la gente que ve la cuchara. Yo ya fui a Vitametric, mi querida Elis. Pues justamente yo estoy muy arrepentida de no haber ido a tiempo y de no haber hecho prevención porque yo traía muy bajas las defensas y gracias a Vitametric ahí me dijeron que era lo que tenía y hoy se han encargado de elevar mis defensas, de elevar mi sistema inmunológico y la verdad es que yo se los recomiendo, no espere estar enfermo, vaya a Vitametric y ahí le van a decir todos sus padecimientos, que está bien, que está mal y sobre todo lo van a ayudar a reforzarse y sentirse mejor. Además es muy rápido el estudio. No duele, no me sacaron sangre, no me picaron. Ahora sí que no te van a picar nada, no te van a sacar sangre, de verdad Vitametric es la mejor opción. Es un gran estudio y tienen el glutatión que la verdad es lo que me ha mantenido. Levantado, por supuesto, así que si quieren tener una buena salud y cuerpazo como nuestra querida festejada Maribel Guardi Cantar, que rico.